Música Así que nosotros vamos al equipo de Ciudad de Muerte, estamos aquí en el Río Caribe Los invitamos a todos ustedes a venir aquí a Cancún a este precioso hotel Están completamente invitados, no se la van a pasar mal, al contrario Van a querer volver año tras año y hasta mes por mes Ya, mes por mes, ya lo escucharon si veremos en AzviajesTour.tv, ¿vale? Ahí nos vemos, todos los martes a partida a las 5 de la tarde, no se lo pierdan ¡Bien! Hola a todos, buenos días a todos los seguidores de AzviajesTour.tv Les mando un fuerte abrazo desde la distancia, desde la ciudad de Guadalajara Mi nombre es Oscar López, director estratégico de Reserva Arache Y pues servido nada más para desearles una feliz Navidad a todos Y un excelente año nuevo Que este 2021 venga cargado de cosas padres para todos ustedes Un abrazo y el mayor de los éxitos, AzviajesTour.tv Un abrazo Hola seguidores de AzviajesTour.tv, somos Anayeli Y yo soy Edgar de Viajes Anet Morelia Estamos por concluir un año que ha sido muy difícil Pero que también nos ha dejado muchas lecciones valiosas No tenemos más que desear para todos que vengan tiempos mejores y muchas bendiciones ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo! Gracias por ver el video.